Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gómez, director de www.enriquecetusicología.com en donde compartimos recursos gratuitos sobre la gestión del talento humano y la psicología positiva científica centrada en las virtudes de las personas. Este video es súper especial porque en pocos pasos vamos a repasar cómo autogestionar nuestro talento. ¿A qué me refiero con autogestionar? Que no necesitamos que en nuestro grupo de trabajo llegue un consultor, llegue una persona experta, que platiquemos con una persona que tiene mucho conocimiento para saber qué pasos tenemos que dar para gestionar nuestro talento humano. Comenzaremos desde allá entonces con el primer paso. Ese primer paso es el cambio de mentalidad. ¿Y por qué cambia de mentalidad? Es que nuestra sociedad siempre nos ha enseñado que hay que enfocarnos en las debilidades. Veámoslo con un ejemplo. Desde que estamos en la escuela, cuando te sacas notas rojas, llega tu papá, llega la maestra y todo el mundo pone atención en que eso tiene que mejorar. Pero si eres bueno y llevas excelentes notas en otras materias, eso está bien y no es necesario ponerle atención. Enfócate en las materias que están en rojo. Creo que también es igual en los ambientes de trabajo. Si llegas tarde, ahí está el jefe para señalártelo. Si tu rendimiento ha bajado, ahí están para demostrártelo. Pero cuando las cosas van bien, nunca están ahí para decírtelo. En general, la sociedad en sí nos enseñan que cuando las cosas están mal, ups, es momento de poner toda la atención posible. Este es el cambio de mentalidad que quiero que hagas a partir de hoy. No te enfoques en tus debilidades. Enfócate en tus fortalezas. Ahora bien, algunas personas muy racionales me dirán, ¿qué pruebas tiene usted de que eso funciona? Yo siempre les digo algo muy simple. Investigue la vida de personas exitosas, esas personas que han sido reconocidas y que han logrado influir a bastantes personas a la vez. Fíjese si lo que hicieron fue enfocarse en sus debilidades o enfocarse en sus fortalezas. Les van a sobrar los casos incluso de personas con trastornos mentales, pero que fueron exitosas precisamente porque aprovecharon sus fortalezas y se alejaron de sus debilidades. Pareciera entonces que la sociedad nos enseña a ser personas promedio. Eso es lo que quiero que cambies a partir de hoy. Céntrate en tus fortalezas. Segundo punto. Una vez digas, sí quiero centrarme en mis fortalezas, será, descubre cuáles son tus fortalezas. Y es que sucede que no somos conscientes de nuestras fortalezas. Vale poner el siguiente ejemplo. Si nos preguntáramos nosotros mismos sobre nuestras debilidades y fuéramos sinceros, muy probablemente descubriríamos bastantes. Pero si nos preguntamos sobre nuestras fortalezas, se nos hace más difícil hablar de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades. Y es precisamente porque no estamos acostumbrados a observar nuestras fortalezas, sino que a corregir las debilidades. Ahora, ¿cómo descubrir mis fortalezas? Quiero que lo hagas científicamente. No quiero que lo hagas con el consejo del cantinero, con el consejero de tu mejor amigo o con lo que tú conoces hasta ahora. Quiero que lo hagas bajo métodos que han sido comprobados eficaces para determinar las fortalezas de las personas. Para ello, te voy a mostrar en pantalla el siguiente link. No es un link de nuestra página de internet, pero es que aquí tienen una herramienta confiable y que vale la pena compartir. Este link es de la Universidad de Pensilvania, donde el doctor Martin Seligman, principal fundador de la psicología positiva, centrada en las virtudes personales, crearon este test, que mediante un cuestionario van a determinar cuáles son tus fortalezas. Ese cuestionario quiero que lo hagas y es el que te estoy indicando en este momento en pantalla. Busca esta página y busca este link. Tienes que suscribirte, pero la suscripción es rápida y vale la pena hacerlo. ¿Qué resultados vas a tener? Principalmente tus fortalezas de carácter y con ciertos niveles de importancia. Es un test riquísimo en conocimiento para autoconocerse. Los resultados que te van a mostrar son parecidos a los que tienes en pantalla. Se te van a ordenar jerárquicamente tus fortalezas. Y hay una descripción a qué se refieren y las posibles variedades de tareas en las que tú realmente eres fuerte. Por favor, no dejes de hacer este paso, porque es indispensable para el paso número tres. Y es ahora que conoces tus fortalezas, céntrate en las fortalezas y aléjate de las debilidades. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer mediante un trabajo de exploración de las tareas cotidianas que estás haciendo actualmente. Es decir, no es necesario cambiar de hogar, no es necesario cambiar de trabajo, cambiar de universidad. Con las tareas actuales vas a tratar de identificar cómo las puedes hacer, pero utilizando tus fortalezas. Importantísimo. Yo te expongo mi ejemplo para que me puedas entender. Para los exámenes de la universidad, donde son totalmente teóricos, en psicología, que tenemos que leer texto a montones y simplemente a veces hilo a reproducir un examen. No soy tan bueno. Mi capacidad de memorizar texto no es buena. Pero cuando este mismo objetivo yo lo hago, transformando el texto en imágenes, en grabaciones, en tomándome el tiempo para explicárselo a alguien más, cuando llego al examen lo hago con mayor eficacia. Una misma tarea, pero realizada desde mis fortalezas. Esta misma tarea de explorar las tareas actuales, pero canalizándolas por tus fortalezas, es las que puedes hacer en tu vida personal y laboral. Por lo tanto, filtra tus tareas cotidianas con tus fortalezas personales. Una vez tenga las agallas de poderlo hacer y comenzarlo a implementar, vas a mostrar cómo tus resultados, número uno, son más satisfactorios durante el camino, pero también serán más eficientes como resultado final. Y una vez hayas identificado la manera de hacer estas tareas por medio de tus fortalezas, viene otra clave. Repite, repite, repite estas oportunidades. Yo creo y estoy convencido de que las personas que no están utilizando en sus tareas cotidianas sus fortalezas, llegan a sus trabajos diciendo qué pereza hoy el lunes, qué ganas de no ir a trabajar hoy, y pasan una monotonía durante sus horas laborales para llegar a sus casas mucho más cansados. Por supuesto, porque sus vidas no están energizadas bajo sus fortalezas. Aquí voy a hacer un alto para comentar que, precisamente como decía al principio, la sociedad nos meten en una cápsula en donde intenta que muchas de las personas seamos promedio. Y si a eso le agregamos nuestros sentimientos de autoestima y de seguridad, esto se agrava. ¿Qué quiero decir? A veces no nos atrevemos a desarrollar nuestras fortalezas porque eso implica un cambio, en cierta medida, en nuestro esquema que hasta el día de hoy traíamos. Y a lo que más nos aferramos es a aquellas acciones que nos brindan esa seguridad mínima de que vamos a tener las cosas mínimas para sobrevivir. Pero eso perpetúa un nivel de vida promedio. El comentario lo hago porque es indispensable para el siguiente paso. El cual se trata de que si realmente ya hiciste una revisión exhaustiva y seria de las tareas cotidianas en tu trabajo, en tu familia y realmente no encuentras cómo aplicar tus fortalezas personales porque, digo yo, habrán casos en que así sea, tendrás que superar el hábito a la conformidad. Es decir, a no hacer cambios en mi vida porque me estoy asegurando con lo que tengo hasta el día de hoy las necesidades básicas. ¿Y para qué voy a hacer un cambio si el salario apenas me alcanza? Pero nos quejamos de que nuestro trabajo es aburrido. Nos quejamos de la motivación en nuestra vida. Para este paso entonces lo importante es, tienes que quebrar cualquier acción o tareas que no estén en sintonía con tus fortalezas. Y para hacer eso hay que terminar con ciertos hábitos. Por ejemplo, si llegas a tu casa y lo que estás haciendo es encender el computador para simplemente dejar pasar el tiempo para encontrar algo en que entretenerme o igualmente encender el televisor y estás dejando pasar estas horas como horas pasivas, demuéstrate a partir de hoy que puedes cambiar este tipo de actividad por actividades que sintonicen con tus fortalezas. Al igual que si tus funciones en el trabajo no están en sintonía con tus fortalezas, busca la manera de exponer a tu jefe que puedes realizar otras tareas con mucho más precisión. Considera por lo tanto un cambio de funciones o un moldeamiento en tus funciones pero que se vayan acercando cada vez más a poder implementar tus fortalezas personales. Si el caso es extremo, también te voy a pedir que consideres responsablemente, eso sí, un cambio de trabajo. Así como lo oyes, porque si tu empresa no te está permitiendo de ninguna manera potenciar tus fortalezas, es probable que en 5 años tengas el mismo promedio de vida actual de hoy. Entonces, para resumir este video, hay que centrarse en nuestras fortalezas. Ahí es donde va a radicar la energización y la motivación de nuestras vidas al tope máximo. Conocer nuestras fortalezas requiere autoconocimiento. Para eso te di una herramienta científica. Y una vez tengas y sepas cuáles son tus fortalezas, enfócate en ellas. Y exígete a partir de hoy crear rutinas en tu vida en donde te obligues a implementarlas. Entonces, puedes comenzar con 15 o 10 minutos de hacer una tarea en donde te des la oportunidad de desarrollar tus fortalezas. Si deseas hacerte un favor hoy, no tomes una nota y simplemente escribe estos pasos que te estoy dando, sino que también llévalos a la acción. Como te digo, no esperes a que te aprueben un proyecto en donde sí vas a poder implementar tus fortalezas. Hazlo en el día al día. Y te aseguro que también ahí reside la satisfacción de nuestras vidas. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que conozcas más de nuestro material en www.enriquecetusicología.com Nuestras charlas y presentaciones están disponibles de momento en Costa Rica. Si crees que esta es información fundamental para tu grupo, no dejes de contactarme. Mi correo es CostaRica arroba enriquecetusicología.com Y un último favor, si crees que esta información es importante y le puede interesar a alguien, por favor comparte el link, comparte el audio que puedes descargar o comparte el video que también puedes descargar. Y espero compartir mucha información más contigo en nuestra web y por medio de nuestros boletines mensuales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Gómez y hoy tengo una información que quiero que le pongas mucha atención, porque esta información tiene la capacidad de impactar y cambiar vidas. Esta información es de la que yo creo más valiosa en todos mis años de estudios en psicología, que lo he querido resumir en una frase, una frase que ojalá tú la repitas varias veces, y que esta frase sea capaz de representar todo lo que escucharás en este audio. Esta frase que quiero que te grades inmediatamente, porque es muy corta, es la siguiente. Tu cerebro programa tus emociones. Y a lo primero que quiero que relaciones esta frase, es a lo que comúnmente muchas personas tienden a adjudicar su desgracia a factores externos a ellos, librándose de la responsabilidad de mediar ellos mismos como personas sus emociones. Prácticamente pareciera que las emociones, las reacciones, son una respuesta involuntaria, es decir, que nosotros no tenemos nada que hacer de las palabras irritantes, por ejemplo, de otras personas. No, esta frase lo que quiere decir es que tu cerebro, o sea, algo que está dentro de ti, es capaz de programar tus emociones. Nadie lo hace por ti. Así que olvidémonos que el dinero, como recurso material, o el compañero, la vecina, irritante, son dueños de tus emociones. No es así. Tu cerebro las programa. Las investigaciones en psicología ponen un ejemplo muy sencillo de identificar. Y es el siguiente. ¿Por qué dos personas no responden igual ante la misma circunstancia? ¿Por qué una persona, al no más ver un perro, le da miedo, le palpita el corazón? ¿Por qué otras personas, al ver un perro, más bien se acercan y lo acarician con una ternura? Y no precisamente estoy hablando de un perrito que se ve pequeñito y tierno. Hay personas que sin conocer al perro, aunque sea grande, se le acercan para admirarlo. Sin embargo, hay otras personas que huyen inmediatamente e incluso pueden caer en estados de ansiedad muy grandes. ¿A qué se debe esta diferencia? Correcto, ya contestaste bien a lo que sucede en tu cerebro. Simplemente la diferencia entre aquellas personas que logran éxito, que avanzan en su vida, aquellas personas que se quedan pegadas en su pasado, en que se hunden en la depresión, en su mayor parte, el problema está en la interpretación que hacen de los hechos. Aquella persona que se deja vencer rápidamente ante un nuevo reto, aquella persona que aunque no lo esté logrando, busca las formas alternas de lograrlo, lo diferente en cada una de ellas es la interpretación. Ahora bien, esta interpretación es el resultado de su experiencia previa. Si tu señora después de la cena te dijera, mi amor, ayúdame a lavar platos, algunos varones responderán con enojo o con absoluto desinterés, más bien ofendidos porque les estén pidiendo lavar los platos. Por otro lado, otro marido dirá, sí, mi amor, con mucho gusto, vamos a lavar los platos. Yo te lavo los platos. La reacción que tiene una persona a la otra está muy enfatizada también en lo que le han enseñado. La interpretación de las palabras tendrá que ver muchísimo con su tipo de respuesta. En los procesos psicológicos, para sacar a personas hundidas en emociones negativas, precisamente se trabajan las interpretaciones que hacen de los hechos. Y aquellas personas que suelen interpretar los hechos de manera más funcional y adaptada a las soluciones, salen más adelante, logran más rápido. La conclusión, por lo tanto, es, debemos usar nuestro cerebro para llevarnos a nuestro máximo potencial. Pero cuando hablamos de interpretación, de usar nuestro cerebro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Lo que yo siempre digo es, hay que hacerlo adrede, a propósito, voluntariamente, no esperando que las cosas fuera de nosotros mejoren. Lo que suceda en tu mente, se reflejará en tu exterior. Y no es un asunto mágico. Lo que se quiere comunicar con ello es que, si una persona tiende a filtrar todo negativamente, y sus pensamientos tienden a ser negativos, serán más irritantes con las demás personas. Tenderán a señalar lo negativo del jefe, del compañero, de otras personas. Si tu proceso mental siempre es de inutilidad, estarás evitando las oportunidades que quizás te ofrezcan. No asumirás nuevos proyectos, por lo cual te tomarán menos en cuenta. Lo que sucede en nuestra mente, se refleja en nuestro exterior. He identificado tres factores a trabajar. Número uno, las creencias que ya tenemos instaladas, que han sido parte de toda una educación, y de lo que hemos aprendido. Segundo, visualización de un gran propósito en la vida de nosotros. Y tercero, estimular nuevas experiencias, nuevos contactos con cosas diferentes. Existen varias técnicas, entre ellas, una de las más actualizadas, la programación neurolingüística. ¿Qué es esto? Programación neurolingüística. Por medio del lenguaje, se logra modificar la estructura neuronal. Por ponértelo con palabras más sencillas, por medio de lo que dices, hablas y mencionas, podemos cambiar nuestro estado mental. Y si cambiamos nuestro cerebro, cambian nuestras emociones. Y lo que se ha descubierto, que esto se puede lograr mediante el lenguaje. Es decir, que aquellas personas que siempre están verbalizando, que se sienten mal, que están aburridos, que qué pereza, que no puedo, de que no tengo energía, de que soy un flojo, el hecho de repetirse y verbalizar esto constantemente, va creando un estado mental en ellos, que precisamente va a ir coincidiendo cada vez más con lo que verbalizan. Y a veces pensamos que, lo que digo, lo digo por broma, no lo digo conscientemente, lo digo por molestar a otros, lo digo nada más para quejarme, para ver si me suben el salario. Es lo que decimos a veces. Pero lo que ha descubierto la ciencia es que, esto que verbalizas, tiene la capacidad de modificar tu cerebro. Ahora bien, si ya sabemos esta información, entonces utilicémoslo a favor. Comencemos a partir de hoy, a verbalizar lo bueno que nos sucede. A ser agradecidos con la gente. De las gracias. Pero no simplemente diciendo, ¡Ah, gracias! Potencialice este momento agradecimiento, y diga gracias, y agregue la justificación de su agradecimiento. Gracias porque me permitiste terminar con esto que me estaba presionando, y hoy me hace sentir mejor. El segundo punto que te mencioné es propósito. Un propósito que sea capaz de terminar con nuestro conformismo. Conformismo de estar viviendo vidas planas, monótonas, que nos hacen levantarnos, desayunar, ir a trabajar, regresar a ver tele, y acostarnos, un propósito que sea desafiante para ti. Una vez que lo tengas, visualiza al máximo los detalles, las formas y procedimientos de llegar a ese propósito, las acciones que no estás haciendo hoy, pero que necesitas hacer para llegar a ese propósito. Cuando tenemos un porqué que realmente nos apasione, podremos con cualquier adversidad. Pero el problema es que nos estamos poniendo metas, que por preservar nuestro orgullo de este momento en que decimos, quiero esto, es porque casi que está garantizado que lo podemos lograr. Pero los propósitos tienen que ser desafiantes para nosotros. Tienen que obligarnos a adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, a movernos. Motivación significa movilización, mover a la acción. Cuando hay algo en el futuro realmente grande que queremos desarrollar, la frustración en el día de hoy, la adversidad, las emociones negativas, serán tan solo un medio, un obstáculo que necesitábamos pasar por ahí o conocer para saber realmente cuál es el camino que nos va a llevar a ese propósito. Y el tercer punto es estimular nuevas experiencias. A veces no encontrar motivación en nuestras vidas. Es porque simplemente no hemos probado cosas diferentes. No nos hemos interesado por conocer a personas diferentes, por estar en lugares diferentes. Vemos quizás que todo es oscuro y pequeño, porque nos gusta mantenernos en este lugar, porque creemos que el lugar hasta donde nos hemos movido hoy es el mundo. Pero el mundo, amigo o amiga, está inmensamente lleno de experiencias que aún no has experimentado. Nuestra interpretación de los sucesos puede cambiar también cuando tengamos contacto y experiencias que hasta hoy no hemos descubierto. Pero tienes que eliminar ese miedo a ir hacia ese otro lugar. Una carrera de ciento de metros se comienza a ganar cuando das el primer paso. Es lo que más cuesta. El primer paso, lo que suceda en tu cerebro programará tus emociones. Y cuando estas emociones son positivas, tus pensamientos comienzan a ser positivos. Y este círculo vicioso, aprovechémoslo a nuestro beneficio. Pensamientos, emociones. Emociones, pensamientos. Positivos, positivos. Que se incrementan cada vez más. Yo creo totalmente en el poder de los pensamientos positivos. No como algo mágico que con solo decir, quiero tener plata, quiero tener plata, quiero tener plata, y que va a llegar la plata. Realmente no es así de mágico. Pero sí es eficiente para predisponerte a que comiences a dar ese primer paso. Si tus pensamientos tienen ese propósito y esa visualización clara de la que te hablaba, aunque llegue la adversidad al primer paso, te va a permitir observar bien dónde tienes que dar el siguiente paso. Muy diferente cuando tu excesiva negatividad o conformismo hace que te mantengas en el mismo punto en que estabas hace cinco años. Porque piensas que es muy incómodo, que está muy lejano para ti, que no tiene la capacidad ni la habilidad, y no te preocupas por adquirirlo. Porque el pretexto está en el recurso económico. Pero nunca cambias hábitos para ahorrar. Cuando tus pensamientos son de no poder, muy probablemente no podrás. Cuando tus pensamientos están focalizados en ese norte en que quieres llegar, en cuando lo comienzas a verbalizar, en cuando lo comienzas a repetir, en la medida en que comiences a buscar nuevas habilidades que te hagan llegar ahí y nuevas experiencias, tu fuerza de voluntad será mayor. Tus emociones retroalimentan tu cerebro. Y otra vez la frase con que comencé, tu cerebro programa tus emociones. Y cuando hablamos que todo esto es positivo, tus comportamientos no podrán ser de otra entonación que comportamientos asertivos. Por favor, no te pierdas de nuestros otros recursos gratuitos en nuestra página. www.enriquecetusicología.com Para gestión del talento humano y psicología positiva centrada en las virtudes personales. Y www.psicologialaboral.net Para motivación laboral y liderazgo de equipos de trabajo. Con las suscripciones en nuestros boletines, obtendrás inmediatamente videos y recursos gratuitos cada mes. Sin más por el momento, tu servidor Eduardo Gómez te da las gracias. Ken Robinson es un experto en el desarrollo de la creatividad y una de las autoridades más reconocidas a nivel mundial sobre lo que es el tema de la creatividad. Sus investigaciones han dado como resultado lo siguiente. La creatividad se aprende. Es decir, no es solo un asunto de genética y propia de las personas artistas. También aclara que la sociedad actual disminuye las posibilidades de que las personas desarrollen su creatividad. Ha insistido en que los sistemas educativos no ayudan al desarrollo de la creatividad. Y precisamente ese debería ser una de las principales funciones del sistema educativo. En nuestro mundo actual estamos tan llenos de conocimiento que pareciera que lo único importante es recibir este conocimiento y reproducirlo. Pero no hay una intervención de nuestro talento y de nuestra creatividad. El punto principal entonces es todos podemos desarrollar creatividad solo que las condiciones bajo las cuales nos acomodamos no nos lo permiten. Para este audio vamos a exponer dos puntos súper importantes para el desarrollo de la creatividad. El primero es aquello que decidas hacer aquello en lo que te decidas desarrollar tiene que estar alineado a tus habilidades y fortalezas personales. Y segundo tiene que ser algo que te apasione hacer de verdad. Realmente es como un 50 y un 50% ya que puedes tener las habilidades y puedes tener ciertas fortalezas en ciertos campos pero si no es algo que te atrae si no es aquello que te apasiona difícilmente lo desarrollarás con creatividad. Para el primer uso que es el desarrollar tus habilidades y fortalezas te recomiendo el video que puedes encontrar en nuestra web que se llama Los 4 pasos para autogestionar tu talento humano que está basado en las fortalezas y cómo descubrirlas. Este mismo video te llega gratuitamente con tu suscripción en nuestra página. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de imaginar y de crear cosas. El punto principal es que las tenemos que desarrollar al máximo. Solo quiero que hagas este ejercicio precisamente ahí donde estás en este momento. Mira a tu alrededor ¿Qué cosas tienes? Probablemente tengas un computador tengas unas sillas con unas ruedas cerca de ti quizás un teléfono celular u otros aparatos de tecnología mesas, escritorios con cierto diseño particular arriba de ti quizás un foco un cielo raso y un techo que tienen un diseño específico nos podemos ir a cosas más sencillas nos podemos ir a cosas más sencillas como el lapicero que estés utilizando la portada de tu cuaderno el dibujo que trae bien, casi todo esto que tienes a tu alrededor han sido diferentes ideas de variedad de personas que han tenido una buena idea y esta idea ha agregado valor pero lo que te aseguro es que para que hayan llegado a esa idea practicaron previamente y se permitieron incluso equivocarse pero probablemente se apasionaron con lo que estaba haciendo y es precisamente este ejemplo el que quiero que lleves a tu vida a partir de hoy saber que la creatividad y la capacidad de crear se puede desarrollar por otro lado si bien es cierto que la sociedad o algunas personas a tu alrededor pueden limitar tu capacidad para desarrollarte creativamente más importante es que tú mismo te limites esa capacidad y para terminar con eso quiero que volvamos al ejemplo de las cosas que tienes alrededor probablemente cuando estas personas comenzaron a crear estas ideas cuando comenzaron con este proceso creativo nada les garantizaba que iban a tener éxito en esa idea ni aun que te costearan los recursos económicos quiere decir que el celular que tengas o que de ese diseño iba a tener éxito cuando saliera al mercado por ello es indispensable que lo que vayas a hacer que en lo que te intentas desarrollar sea tu pasión porque solo la pasión te hará ser persistente en tu idea en buscar las diferentes opciones y en desarrollar al punto máximo la creatividad existen estudios científicos los cuales han demostrado que cuando somos niños a la edad de 4 años somos muy creativos pero que perdemos más de la mitad en porcentaje de nuestra creatividad ya a los 7 años ya cuando comenzamos a estar inmersos en el mundo social entonces ¿qué es lo que pasa? uno de los puntos principales es el miedo cuando somos niños y estamos jugando con las pinturas y hacemos lo que queremos se nos ocurre hacer cosas diferentes lo hacemos sin miedo a lo que va a suceder o a lo que estamos invirtiendo pero ya de adultos la vergüenza el temor al fracaso o el conformismo a tener las mínimas cosas satisfechas nos lleva a no pensar en cosas diferentes a no guiarnos sobre lo que nos apasiona estos son los 4 puntos de Ken Robinson para tener en cuenta para el desarrollo y la creatividad número 1 escoge aquello que te motiva aunque pareciera lógico pero las personas no están haciendo esto escogen aquello que socialmente es muy admirable aquello que te brinda estatus o aquello que te brinda un muy buen salario pero a expensas de tu satisfacción el segundo punto que menciona Ken Robinson es el que ya mencionamos anteriormente y se trata de que las actividades que hagas vayan en sintonía con tu pasión con lo que amas hacer el tercer punto es entregarse y esto significa a repetir a repetir varias veces a desarrollar también la disciplina en que lo vas a hacer constantemente y esto a la vez acompaña al cuarto punto que es arriesgarse y arriesgarse sabiendo que como todo lo que está a tu alrededor se ha tenido que fallar para llegar a esa buena idea que hoy es totalmente funcional y para nosotros es una idea que fue totalmente creativa esto es la fórmula de la creatividad no hay otra la creatividad realmente no es un don mágico que solo algunas personas tienen esto es lo que hay que entender todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad solamente que tenemos que ir por ella partiendo desde el punto en que las ideas que tienes tú en este momento alrededor han sido un camino de errores y un camino de repeticiones constantes aquí hay otro secreto y es que esta misma repetición esta misma capacidad de buscar diferentes vías de lograr el objetivo les permitió controlar las herramientas y el campo de actuación solo con los diferentes intentos ellos fueron descubriendo lo que no funcionaba y lo que si les estaba funcionando y todo ello los dirigió a la idea innovadora y creativa que en su determinado momento agregó y sigue agregando porque no valor a nuestras vidas ya ves eso realmente es la creatividad y el ejemplo fabuloso que pone Ken Robinson para explicar esto es que cuando se te dice que una persona no sabe leer no piensas que la persona tiene la incapacidad para hacerlo sino que simplemente no ha ido no ha asistido a un sistema educativo donde se lo han enseñado igual y precisamente es lo que sucede con la creatividad no puedes decir a partir de hoy que no eres una persona creativa puedes comenzar a desarrollar tu creatividad o en todo caso llevarla a un tope máximo por medio de todas estas ideas que te he explicado por otro lado si descubres que lo tuyo es otra cosa que no estás desarrollando ahorita ten cuidado con hacer un cambio irresponsablemente en lo que si tienes que pensar es en como me voy a encaminar hacia mi pasión y hacia lo que realmente soy creativo a partir de mañana lo que si puedes hacer es comenzar a introducir en tu rutina procedimientos creativos para hacer las cosas no tan monótonamente o no tan como se espera siempre eduardo castica en su libro desorganización creativa propone un ejercicio práctico para comenzar en las tareas cotidianas a desarrollar la creatividad incluso este ejercicio te podrá demostrar poco a poco en qué cosas realmente eres más creativo el ejercicio se trata de lo siguiente cuando te toque tomar una decisión cuando te toque hacer algún cambio cuando te toque hablar con tus hijos con tu pareja en aquella acción que te toca ejecutar y que andas buscando la mejor manera de hacerlo una vez hayas pensado en una forma no te quedes con sólo esa forma busca al menos cinco formas diferentes más de hacerlo si vas a redactar por ejemplo una carta a alguien una vez la hayas terminado saca el tiempo para volverla a hacer pero teniendo en cuenta un esquema diferente al que ya aplicaste y si puedes repítelo varias veces y hazlo con muchas de las actividades que tienes incluidas en tu día por ejemplo haz una lista de cinco saludos diferentes para tus compañeros para tu jefe pero el punto principal es tómate el tiempo para pensar en esas cinco opciones de más que eso es mínimo para hablar de creatividad recordemos que lo que tienes a tu alrededor para llegar a esa idea creativa las personas han tenido que invertir más de cinco veces de repensar la idea pero es una excelente forma de comenzar a desarrollar y poder identificar donde realmente eres creativo verás que bajo ciertas circunstancias sueles ser más creativo y ahí ya tiene la pista para enfocarte en esas acciones la creatividad se puede aprender solo falta que la comiences y quieras trabajar en desarrollarla mi nombre es eduardo gómez y te invito a que visites más recursos gratuitos en nuestra página www.enriquecetusicología.com nos enfocamos en la psicología positiva centrada en las virtudes y fortalezas de las personas por favor comparte este audio si crees que para alguien más puede ser interesante o importante aquí tienes una opción para la descarga del mismo y para contratación de servicios profesionales en Costa Rica sobre gestión del talento humano motivación personal motivación aplicada al trabajo pero científicamente es decir no por medio de palabras bonitas sino por acciones que se pueden ejecutar en los puestos de trabajo también como temas del desarrollo de relaciones positivas comunicación positiva por favor pregúntame o solicita tu capacitación o charla y para terminarte recuerdo que nuestra principal misión es agregar valor a la vida de las personas muchas gracias gracias Gracias.